¿Correcto? Sí, señor. Sí, es cierto. Debe dar un porcentaje de tu público que no necesariamente aporta sus datos reales. La ventaja, y lo vamos a ver en un momento de Facebook Publicidad Google AdWords, es que el cobro no se hace en función a la cantidad de veces que la gente le hace clic a la publicidad. Entonces, el que le hace clic a la publicidad es una persona interesada, entre comillas. Entonces, si mi público es un público joven, entre 20 y 25 años, alguno tiene 50 años y se puso en perfil de 25, posiblemente no le haga clic porque no es de su interés. Entonces, de buena manera, esa parte lo filtra bajo el esquema de publicidad por clic. Entonces, esa sería un poquito la solución. Pero sí, hay un porcentaje que obviamente no lo es. No lo es completamente de acuerdo. Pero siempre hay, digamos, pequeñas herramientas que se pueden trabajar. ¿Correcto? Entonces, voy a hacer una desactivación de mi chat para que no nos molesten el día de hoy. Bien. Y todos tenemos una página en Facebook, ¿no es cierto? En la mayoría, me imagino. Todos estamos familiarizados con el uso de Facebook. Y en esta parte de aquí, en esta parte de acá, ustedes van bajando y ven crear anuncios. Seguramente lo han visto de casualidad alguna vez. ¿Correcto? En mi caso, que tengo ya una cuenta, vamos a poner administrar mis anuncios. Bien. Ahora, Facebook es bien interesante. Pues, se puede iniciar creando un anuncio y luego, cuando el anuncio está listo, te van a pedir que se active. Y para que se active, te van a pedir que lo asocies con una tarjeta de crédito. Que es la forma como se paga publicidad por internet. En este caso, fue publicidad en Facebook. ¿Correcto? Entonces, voy a entrar un ratito a administrar mis anuncios para que vean un poquito, digamos, el panorama. Pero después vamos a entrar como lo harían ustedes. ¿No? Digamos. Lo bueno de estos sistemas es que, como todo es digital, te dan un panel donde te informan tus campañas publicitarias, cuánto has invertido, cuánta gente ha visto tu publicidad, cuánta gente le ha hecho clic. Y de alguna manera, eso te sirve para, en otra parte, en tu página web usualmente, ver si es que ha habido, digamos, entradas. Y obviamente, hay que hacer una encuesta a los clientes. De todas maneras, para ver... Esa encuesta puede ser casual. Cada vez que ve a un cliente, le preguntan, ¿cómo llegaste? Tan simple como eso. Para ver, dentro de un mes o dos meses, o tres de repente, cuál es el que tan eficiente es la publicidad en Facebook. ¿Correcto? Ahora, no solamente es hacer la publicidad, sino hay técnicas para que esta publicidad sea eficaz. Recuerden, Facebook es eficiente porque hace que la publicidad lo vea a mis clientes. pero va a depender de mí, de que el producto, mi página, o mi aviso, convenza al cliente. La clase de hoy, justamente, no solamente debe ver la parte de cómo se hace, sino la parte de cómo convenzo a los clientes, a los potenciales clientes. Por eso es que muchos, inclusive, no ustedes, empresas grandes, contratan a especialistas para que justamente optimicen eso de acá. Entonces, es un poco diferente. Bien, pero vamos a, vamos a, vamos a, vamos a hacerlo de manera tradicional. creando un anuncio y otra vez, un segundito, y otra vez, vamos por aquí, ¿no? Entonces, todos tenemos nuestra cuenta en Facebook, recuerden, tenemos que tener tarjeta de crédito y podemos crear anuncios. ¿Correcto? En este punto, muchos me dirán, Edwin, pero si no tengo una página web, eso implica de que mi publicidad no funciona. la respuesta es no, uno puede mandar la publicidad a una página en Facebook también, si lo desea. ¿Correcto? Sin embargo, ya les digo que usualmente Facebook no es una herramienta buena para vender, es una buena, es una herramienta muy buena para hacerse conocido. Una página en Facebook hace que la gente conozca mis novedades, interactúe conmigo, me siga, justamente se le llama seguidores, pero no necesariamente completa el círculo de la venta. Es recomendable de que tengan un sitio físico o una página web. ¿O una página web o un blog o un blog? Un blog, una página web, un sitio físico, pero en el caso de que quieran quedarse con la página de Facebook, también es válido, ¿no? Pero... Es una opción más. Así es, es una opción, pero indicando de que la gente al final va a querer un sitio donde vean la información de manera ordenada. Porque en Facebook lo que hace es que te da novedades de los productos, servicios, etcétera, pero no te está diciendo oye, ¿qué es lo que ofrezco? Como les digo, si nos alcanza tiempo al final de la clase, les voy a... Tenemos una cuenta que hemos hecho en Wix, que es un sistema gratuito y semigratuito para que ustedes puedan... Para los que, digamos, no quieren invertir en una página, al menos tenga un sitio donde poner el catálogo, los productos y servicios. Y una versión también paga en Wix en la cual puedes poner el dominio, ¿no? Pero lo vemos más adelante. Ok, entonces, estamos aquí. Me avisa si se ve chiquito o cualquier cosa. En este caso, en este caso, queremos promocionar nuestra página. Correcto. Perdón. A mi sitio web. A mi sitio web. Página de Facebook, sitio web. Correcto. Entonces, en este caso, ponemos la página web que vamos a trabajar. En este caso, es mi empresa propia y le vamos a poner un nombre a la campaña. Bien. Una cosa interesante de Facebook es de que yo recomiendo de que si tienes diferentes tipos de clientes y diferentes productos, hagas diferentes campañas. Aprovechemos, aprovechemos de que la publicidad digital permite hacer campañas con cantidades muy pequeñas, con lo cual permite de que mi presupuesto lo pueda cementar en múltiples campañas. es más trabajo, eso sí, más trabajo entre comillas, pero es mucho más eficiente. ¿Quiénes de la clase, por ejemplo, van a vender a diferentes tipos de clientes? Yo conozco un caso, por ejemplo. ¿Ahí por fondo? No. Ok. Yo creo una agencia de viajes por ahí, que a mí me contó. ¿Le dices a tus compañeros cómo se llama tu empresa? Mi empresa se llama Copy John Trips. Ok. Copy John Trips es una empresa, es una agencia de viajes. ¿Correcto? Y nuestra alumna, nuestra amiga, quiere entrar a dos mercados diferentes. Vas a vender paquetes a extranjeros, ¿no es cierto? Que van a visitar rutas de Perú. De Perú. Me imagino que tú ya has analizado y has visto diferentes rutas, rutas del norte, la parte de los Andes, etc. ¿No? Correcto. Y dentro de tu grupo de extranjeros has creado, ¿ha visto que hay categorías, diferentes tipos de públicos? Sí. Por ejemplo. Dos, por ejemplo. Dos países. Ya. Por el grano. Ya. Español de clientes. Ya, pero digamos, me refiero a tipos de clientes. No sé, los españoles les gusta hacer mochileros, a los americanos les gusta... A ver, dame dos casos digamos que has encontrado digamos este... canadiense. Canadiense. Ok. Canadá. Tenemos trekking. Correcto. Bien. ¿Y otro país que has encontrado alguna tendencia? Necesitamos viajes familiares. Ok. Ya. Perfecto. Me imagino que tienes paquetes de signos turísticos para lo que es trekking y para lo que son viajes familiares. Ok. Y aparte tienes a los peruanos, ¿no es cierto? ¿Y los peruanos los mandas a Perú también o los mandas afuera? Ambos. Ambos. Ambos para el peruanos. Ok. Bien. ¿Y has encontrado también diferentes algunos grupos principales de tipos de peruanos? Básicamente es que lo que viajes siempre se usan con playas. ¿Y qué tipo de públicos son jóvenes, adultos, casados? Várea, o sea, son mixos en este caso. ¿Várea se refiere a Rivera, Maya, Caribe? Claro, todo incluido. Toda esa zona, ¿no? Donde todo está todo incluido. Ok. Bien. Bueno, tenemos acá tres opciones. Entonces, un primer error que cometemos en Facebook es decir, yo tengo como inversión para gastar al mes, vamos a suponer unos, entonces tiene que ser algo fuerte, ¿no es cierto? Unos 500 dólares por lo menos. Vamos a ponerle 1000 para hacerlo redondo, pero no significa que todos tengan que invertir en dólares al mes, por si acaso. Voy a poner como ejemplo. Entonces, un error, un error, este, un error que muchos cometen es hacer una sola publicidad, un solo banner para que la gente entre a tu página y la conozca, ¿no? Puedes poner visita, beyond, ¿cómo es? Go beyond, go beyond travel, go beyond trips, ¿no? Go beyond trips y viaja por el mundo. Haces un, un, un logotipo, lo pones ahí y lo pones para que todo tipo de personas lo vean, ¿correcto? Entonces, tienes varios problemas ahí. Número uno, que posiblemente la publicidad lo vea gente que no necesariamente es un mercado objetivo y la gente que es un mercado objetivo la va a ver y el hacer clic ¿a dónde va a entrar? ¿A dónde va a entrar? A la página principal. Pero el canadiense que habla francés o inglés quiere ver un trekking va a tener que buscar con paciencia y buen humor hasta encontrar el paquete cuando debería llegar directamente a la página donde está justamente lo que ellos desean. Recuerda que en promedio la gente le hace dos clics máximo después de que entra a tu página web. En promedio, yo tengo estadísticas y la mía es este 1.9. O sea, entras un clic más, otro clic más y ahí se acabó la historia. En promedio. Entonces, si tú lo mandas a la página principal y la publicidad es la mayoría de gente la publicidad no funciona. Entonces, lo que vamos a hacer es algo más interesante. Vamos a hacer una campaña de publicidad, una para el exterior y otra para el mercado local. de publicidad. ¡Gracias! Gracias.